Si tomo mis tragos y soy parrandero, me critican pero es que yo soy así Para eso trabajo y me gano el dinero, y a nadie le tengo nada que pedir Que soy un querido también es muy cierto, pero de las mujeres no salgo a hablar A nadie le cuento con cuáles me acuesto, pues creo que a ninguno le debe importar Si voy al casino, pues no es mi dinero, pues bien lo consigo y no puedo jugar Me acuesto a los callos, también juego al techo, y a veces lo gasto también en luchar Yo soy buen amigo, leal y sincero, con todos me llevo, soy de buen corazón Y con las mujeres doy un caballero, por eso es que a mi no me falta un amor José Guerrero, aquí te canta en el sol Me gozo la vida en todo momento, la vivo y también se las dejo vivir Yo voy con mentiras y a todo respeto, con nadie me meto y me sé divertir En todo lo que pueda yo me doy gusto, al morirme nada me voy a llevar Pues sé que algún día me voy de este mundo, y creo que en el oro no habrá libertad Si voy al casino, pues no es mi dinero, pues bien lo consigo y no puedo jugar Me acuesto a los callos, también juego al techo, y a veces lo gasto también en luchar Yo soy buen amigo, leal y sincero, con todos me llevo, soy de buen corazón Y con las mujeres doy un caballero, por eso es que a mi no me falta un amor